Amor Amor No creo que sea yo Quien deba decidir Si quiere o no seguir Ya sé Que diste lo mejor Que si no funcionó Fue culpa de los dos Amor No dejo de pensar Que existe otro final En nuestra historia De amor Volvamos A intentar Que puede Salir mal Si lo peor Ya es Historia Quizás Quizás Era mejor así Alejarte de mí Volver a sonreír Volver a sonreír No dejo de pensar No dejo de pensar Que existe otro final A nuestra historia A nuestra historia De amor Hoy Hoy vamos a intentar Que puede Salir mal Si lo peor Amor 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 No dejo de pensar Ya es Ya es Historia La historia De una historia De una historia